Hola, soy Terry Ewell, os doy la bienvenida a esta continuación de la serie de lecciones para fagotistas iniciados. Comencé en 2008. Esta serie de vídeos está basada en un artículo que escribí en el año 2000. Pida disculpas por haberte dado tanto en retomar las lecciones. Probablemente os habréis dado cuenta de que he estado muy ocupado haciendo otros vídeos. ¡Empecemos! El arte de usar las llaves de octava es una de las cosas que más les cuesta hacer a los fagotistas jóvenes. Dada la dificultad, creo que es importante que los estudiantes entiendan la razón de hacerlo. Siempre uso el ejemplo que hizo Norman Herzberg conmigo cuando me introdujo a esta técnica. Voy a hacerlo con vosotros. La utilidad de estas llaves de octava se puede demostrar con el la central, justo por encima del fa central. Os daréis cuenta de que el comienzo de cada nota no es muy bueno. A veces hay un pequeño extra, o ruido extra, que es parte de eso. Sin embargo, si pulso la llave del A, la emisión será limpia. Todas las notas son sólidas y suenan bien. Hay muchas otras notas que se pueden mejorar con el uso de estas llaves. Aunque introduzco las notas selecciones posteriores, vamos a verlas todas juntas ahora. Introducimos Si bemol 3, Si 3, Do 4 y a veces también se puede utilizar esta técnica para el Re 4. Fijaos en que algunos instrumentos para estudiantes no tienen la llave de Re agudo. Yo utilizo una nomenclatura o un sistema de designación de octavas y alturas desarrollado por la Acoustical Society of America. Este sistema es ahora estándar en América y en muchas universidades americanas. Aunque algunos fagotistas, principalmente en Europa, mantienen pulsadas estas llaves durante toda la nota, yo, como muchos otros americanos, suelto las llaves una vez la nota es emitida. Esta técnica se llama flicking. La llave debe estar pulsada, sin embargo, al comienzo de la nota. Hay dos situaciones que requieren el uso de estas llaves. La primera es cuando articulamos una de las notas que requieren de esta técnica. En la lección 6 de Rubank, número 3, tenemos un ejemplo de ello. La segunda situación en la que necesitamos realizar esta técnica es cuando nos movemos a esa nota ligada con un intervalo de tercera o más. El ejercicio en la lección 15, número 6, de Attune a Day, ayuda a los estudiantes a hacerse con esta técnica durante los saltos de octava. Vamos a dividir esto en dos partes. Primero, vamos a soltar la llave del oído con el pulso. Pulsar la llave de octava en pulso y soltarla en pulso. Dejadme mostraros primero cómo hacerlo con la llave de la. Esta es una primera buena forma, fácil, de aprender a hacerlo. Voy a tocar el número 6. Digamos cuál es el de la plaita en pulso y soltarla en pulso. Os habréis dado cuenta de que he usado la llave de Re para tocar el Do4. Normalmente uso la llave de Do, pero encuentro que en ciertas ocasiones la llave de Re sube ligeramente la afinación del Do. Es una nota que se queda baja en mi instrumento, así que me ayuda a corregir la afinación. Voy a hacer el ejercicio otra vez, pero esta vez pulsaré las llaves más rápido. La llave de Re para tocar el Do. La ligadura descendente es muchas veces tan difícil, si no más, que las ligaduras de octavas ascendentes. La forma efectiva de realizar ligaduras descendentes es mantener la embocadura, la mandíbula de abajo adelantada, de tal forma que los dientes estén paralelos. Mientras ligáis hacia abajo, necesitaréis mover la mandíbula ligeramente hacia atrás y tal vez incluso hacia adelante. Cogerle maña no es fácil. También me encuentro con que en la última ligadura, de sol central a sol grave, es de ayuda a levantar el primer dedo y cerrarlo. Levantarlo completamente para el sol central y cerrarlo para el sol grave. Bien, el uso de estas llaves realmente os va a ayudar a clarificar vuestras notas. Un trabajo cuidadoso en esto os ayudará en vuestra ejecución musical. El uso de la flexión al final será un alto nivel másando. La base superior a las Spirituidad del Iglesia de Frank��� reconc���ó ex la caldera hílenda. Más 2, 1.1 putOK. Cogerle maña no es la caldera deffectivea escala que nos permiteArminar un alto nivel másando. Tiene la clase superior a la altura de nuestro luchador. Gracias por ver el video